En este primer vídeo vamos a recordar algunas de las cosas que vimos en la última sesión presencial del curso. Os recuerdo que estábamos viendo la unidad didáctica 7 de fuentes de conocimiento y comentamos diferentes aspectos de la ciencia. Dijimos que la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos que nos permiten llegar a entender por qué sucede lo que sucede, por qué las cosas son como son y no de otra manera en la naturaleza y lo que distingue a la ciencia de lo que no lo es es precisamente la aplicación del método científico que como veremos en otro tema no es una receta universal que nos sirve para tener éxito en un experimento o poder confirmar una hipótesis sino que es un conjunto de directrices sutiles que tiene algunas diferencias según el área de conocimiento en que se aplique. No es lo mismo una investigación en psicología que en historia que en periodismo que en medicina que en física que en química, ¿vale? Entonces dijimos que aunque tradicionalmente el término ciencia se usaba en referencia a un conjunto de conocimientos válidos o correctos esto ya no está considerado así porque en realidad una teoría científica solo es válida hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, en cualquier momento pueden aparecer nuevas investigaciones, nuevos hallazgos que no puedan ser explicados por una teoría que esté vigente en ese momento y por lo tanto sea necesario reformular, ampliar o incluso desechar una teoría y cambiarla por otra, ¿vale? También os comentaba que estamos en la era de la información y esto es gracias al desarrollo y al auge de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Ahora estamos en el periodo de la web 2.0 donde el usuario puede interaccionar con la página web y podemos rellenar encuestas y firmar electrónicamente, comprar online sin ningún problema. Curiosamente o paradójicamente tenemos más información pero también más desinformación. Es lo que se llama infoxicación. Tenemos muchísima información en la red y no toda ella es correcta. Hay mucha información que es falsa o es imprecisa o está sesgada. Entonces nosotros como usuarios tenemos que dedicar cierto tiempo a evaluar y seleccionar la información. Porque de este tipo de desinformación se alimentan fenómenos como las noticias falsas o fake news. Entonces, bueno, esto efectivamente lleva mucho trabajo. El no creernos todos los bulos, falsos mitos y leyendas urbanas que circulan por la red. Y eso es lo que vamos a intentar ver, esa selección de información en este tema. También hemos de tener presente, comentaremos un poco este tema a lo largo de las sesiones, que toda esa cantidad de datos, esos gigabytes o terabytes de datos que están en Internet, pues han de ser analizados y por ello el fenómeno del big data o macrodatos ha cobrado tanta importancia en los últimos años. Las empresas invierten mucho dinero en conseguir analizar todos esos datos. En ese sentido, hemos de ser cautos a la hora de dar nuestros datos privados a las empresas. Recordemos que nosotros siempre tenemos que pagar por algo, nada, es gratis. Si tenemos acceso a redes sociales y a aplicaciones de forma gratuita, que no tenemos que pagar dinero, es porque estamos pagando de otra forma y estamos pagando con nuestros datos. Por eso el uso responsable de las TIC es una necesidad para cualquier ciudadano del siglo XXI. Pero no vamos a negar que las TIC tienen muchísimas ventajas. La principal es la de la comunicación. Ahora nos podemos comunicar con quien sea en cualquier momento, por muy lejos que esté, vía Skype o por chat. Efectivamente, la comunicación es esencial en cualquier ser vivo. Todos los seres vivos se comunican de una forma u otra y nosotros los seres humanos lo hacemos principalmente a través de la palabra, a través del lenguaje. En ese sentido, el desarrollo del lenguaje oral supuso para los homínidos un gran avance evolutivo. A partir de ese momento fue posible, mediante la tradición oral, pasar información de padres a hijos de generación en generación. Todavía mejor fue la aparición de la palabra escrita, la escritura, porque eso ya eliminaba las restricciones espaciotemporales. Ya era posible, a través de cartas, de escritos, comunicarse con gente que estuviera muy lejos o dejar ciertos conocimientos guardados para que las generaciones posteriores los utilizaran. Desde luego, esto tenía un ámbito muy reducido. Por ejemplo, durante la Edad Media, sobre todo, esta actividad se desarrollaba en los monasterios. Los monjes copiaban textos clásicos de la Grecia y Roma clásica. Hasta que aparecen ya la imprenta en el siglo XV y entonces ya la burguesía empezó a tener acceso a sus libros, a sus folletos y acabó con el carácter elitista de esa formación y de esa cultura. Pero es sin duda con la aparición del mundo digital a finales del siglo XX y sobre todo del siglo XXI donde ya se ha conseguido esta universalización, esta globalización del conocimiento a la que las TIC han contribuido, contribuyen y siguen contribuyendo. A través de los dispositivos adecuados para ello, ordenadores, tablets, móviles, a través de internet, líneas de telefonía móvil y por supuesto todos los servicios, correos electrónicos, buscadores, navegadores que tenemos a nuestra disposición. que tenemos que hacer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.